Pedro tiene 18 años, acaba de terminar la preparatoria y está feliz por iniciar una nueva etapa en su vida, ya que quiere estudiar Ciencias de la Comunicación. Pero está un poco confundido con tantas opciones, ya que busca una universidad con buen ambiente, alto nivel académico y vinculación con el campo laboral. Un día, Pedro visitó la Universidad Vasco de Quiroga, en donde se dio cuenta que está acreditada ante la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, Accesiso. Cuenta con excelentes instalaciones. El plan de estudios es justo lo que buscaba. Y tiene diferentes opciones para conseguir una beca. Además de eso, cuenta con los mejores profesores que lo acompañarán a lo largo de cuatro años. Se realizan viajes de práctica a diferentes destinos. Y tiene acceso a asesorías personalizadas. Al continuar con su recorrido, Pedro se da cuenta que todas sus habilidades y conocimientos los puede poner en práctica en el Centro de Medios, la Agencia Informativa UBAC, así como UBAC Radio. Ahora Pedro ha tomado una decisión. Tú como él, únete a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBAC. Búscanos en Facebook como Centro de Medios UBAC. Universidad Vasco de Quiroga. 35 años de trascendencia educativa. 1 1 0 0 ¡Gracias!